Tu me deseas, yo te deseo también No lo puedo ocultar Cuando te toco, se te eriza la piel No lo puedes negar Cuando bailando ves la pista yo te toco Siento que me descontrolo Haciendo cosas, olvidándolos de todos Perdiándonos de nuestro modo Ven, dale, que tu me gustas, yo te gusto Guido, doce, dale Bote loca, Lucio, ay, vamos a noviaje Es una llena convierte en mi, lo vas a hablar Solo déjate llevar Ven, dale, que tu me gustas, yo te gusto Guido, doce, dale Bote loca, Lucio, ay, vamos a noviaje Es una llena convierte en mi, lo vas a hablar Solo déjate llevar Pon las manos en el piso, tu me contra la pared Castígame, perréame, como decía ayer Dale suave Suave Solamente como tú lo sabes Que esta noche de tu cuerpo beba Yo quiero la clave, sé que quiere No se haga la rogada y coopere Es que pertene la U para que nadie se entere Que esta noche puede puro sexo, mi derroche Pero no se me enamore Que esto explote Ven, dale, que tu me gustas, yo te gusto Guido, doce, dale Bote loca, Lucio, ay, vamos a noviaje Es una llena convierte en mi, lo vas a hablar Solo déjate llevar Vuelvete mi loca, mami, vuélvete agresiva Don Vishal y toma otro trago de tequila Tu amiga a mí me dijo que tú fumas de la fina Después de un par de tragos te relajas y vacilas Es que esta noche vacilamos Mami, yo no fumo, pero si quieres fumamos Duro pam, pam, en la cama terminamos Haciendo en mi locura los resortes de mi cama reventamos ¿Qué será que tu mirada me provoca? Esta noche yo te quiero ver sin ropa Me seduce cuando bailas y te toca Sube de mi cima, mami, vuélvete loca Tú me deseas, yo te deseo también No lo puedo ocultar Cuando te toco, se te eriza la piel No lo puedes negar Cuando bailando ve en la pista yo te toco Siento que me descontrolo Haciendo cosas, olvidándolos de todo Perdiándonos de nuestro modo Ven, dale, que tú me gustas Yo te gusto aquí, todo se vale Vuelve loca, Lucio, mami, vamos ya no me hagas Es una hierna convierte en mi, lo va a salvar Solo déjate llevar Ven, dale, que tú me gustas Yo te gusto aquí, todo se vale Vuelve loca, Lucio, mami, vamos ya no me hagas Es una hierna convierte en mi, lo va a salvar Solo déjate llevar Ey, yo, evolucionando el género humano Es entrada el talento I've been my music That's right And you, the producer You know Kind of the entertainment I'm one and one And you're a prospecto, baby You're ready now Latinos, decida acá A mí, no te hagas la rogada ahí Ven, dale Nothing to do No, no te hagas la rogada ahí No, no te hagas la rogada ahí No, no te hagas la rogada ahí Gracias.